Música Hola chicas como están? Estoy aquí con video nuevo Y antes de que empiece con el video chicas déjenme pedirles una gran gran disculpa de verdad Disculpenme porque el lunes pasado no les pude subir video La verdad es que estuve tratando de subir el video una vez, dos veces, lo edite y todo eso Y la verdad que las cosas no me salían, no me daba resultado No pude definitivamente subir un video porque no me quedaba Nada más les cuento que uno de los videos que grabé me salía La mitad del video me salía en los dientes de enfrente pintados con el labial Después ya cuando lo pude grabar y subirlo no lo encontraba en la computadora En fin, fue un show La verdad estuve batallando mucho, mucho para subirles el video que quería Y al final de cuentas me di por vencida Dije sabes que el próximo lunes les subo con mucho gusto Pero hoy no, no es mi día Y bien chicas, ayer tampoco les subí video que ayer fue el lunes de video Pero no se los subí porque andaba en México chicas Me fui con mi familia, andaba ya muy feliz de la vida, muy feliz y contenta Y no tuve tiempo de grabarles De hecho no me lleve cámara, no me lleve nada Y pues la verdad esa fue la razón por la que no les hice video Y de hecho ni me conecté a internet, ni sube ni en Facebook, ni nada Así que por eso les pido una gran disculpa de verdad Disculpenme chicas, sé que les quedé mal Pero pues aquí les tengo el video el día de hoy chicas Y el día de hoy es un video acerca de compritas Yo sé que a muchas les gustan las compritas Y pues les tengo este video que son compritas que son acumuladas Yo ya tengo bastante, bueno no bastante Pero con algunas cosas ya tengo bastante tiempo Otras son como más recientes Y pues se los quise traer aquí Y pues como vieron en el título aquí abajo Son compras que yo he hecho en Amazon Y antes de que empiece mostrándole las cosas Déjenme les digo A mi me gusta comprar en Amazon Porque definitivamente me ahorra bastante tiempo Me ahorra gasolina Me ahorra estrés de ir a las tiendas Y buscar las cosas y todo eso Así que a mi me fascina comprar en internet Por esa razón aparte que es seguro Yo he hecho varias compras con ellos por su sitio Y nunca he tenido problema alguno De que me lleguen las cosas o algo por el estilo También me gusta comprar ahí chicas Porque encuentras muchas cosas Que si tu vas a la tienda a comprarlas Están bastante más caras Que si las compras tu a través de Amazon Supongo yo que porque como te ahorras intermediarios Y gastos y todo eso Pues por eso salen un poquito más económicas Y para ejemplo les voy a poner chicas Hace tiempo en julio creo que fue Yo le quería comprar a mi esposo unos cargadores Para un cargador para los controles de su Xbox Así que me fui a una tienda X No voy a decir nombres Y los compré ahí Y les estoy hablando que me salieron como en 40 dólares 30 y tantos Más impuestos Casi pagué 40 dólares por los controles Después cuando llegué a mi casa Yo me puse y los busqué online Y los mismos El mismo cargador La misma cajita Todo igualita chicas Aquí me salía creo que en 16 o 20 dólares total De que me fui y los regresé Y los iba a encargar online Pero entonces me di cuenta que los controles de mi esposo Ya no cargaban así así que ya no los encargué Pero ahí fue que me di cuenta de que los precios varían mucho Otro ejemplo que les puedo dar Es una alberca que acabo de comprar Que me encargó mi hermana Le compré una alberca online Y me salió como en 20 dólares No pagué envío Porque lo encargué con varias cosas más Entonces me hicieron el envío gratis Y pagué 20 dólares Mi esposo compró hace tiempo una alberca Que le salió creo que como en 45 La alberca era más chiquita Que la que yo le encargué a mi hermana Este Era un poquito más gruesa Era un poquito más chaparrita La que compró mi esposo Pero le salió en 45 dólares Cuando la pudo haber encargado online Y pues le hubiera salido como la mitad del precio Entonces chicas Es uno de los ejemplos que les puedo dar De cositas que pueden encontrar más baratas Y esa es una de las razones Por las que yo compro en Amazon Para las que no saben en Amazon Tienen que abrir una cuenta Suscribirse con su correo electrónico Y es como si tuvieran una cuenta con ellos Cuando tú quieres encargar algo Entras tu correo electrónico Tu contraseña Y ahí empiezas a ver los productos que quieres Y los pides Puedes pagar con tarjeta de crédito O con Paypal O tienen otras más opciones Más o menos Yo casi siempre uso Como ya tienen mis datos Uso eso Bien chicas Esas son algunas de las ventajas De comprar aquí en esta página Como les dije Es el ahorrarte tiempo El ahorrarte dinero Porque las tucas son un poco más baratas Y también Por si eres mamá Y no puedes andar en las tiendas Y todo eso Porque tienes niños Y a veces la verdad Las mamás no podemos Chicas No es que no querramos Pero las que tienen hijos Me van a entender Y saben que ir a la tienda Con los niños A comprar algo La verdad es Un verdadero maratón Hacerlo Bien chicas Pues ya que les dije esto Voy a empezar con los productos Y antes de que empiece Recuerden chicas Que a mi no me están patrocinando Todos los productos Que yo estoy mencionando Aquí yo los he comprado Con mi dinero Y la opinión Que les voy a dar Es mi más sincera opinión No les estoy poniendo de más No les estoy quitando Les estoy diciendo Lo que me gusta Por lo regular Los productos que les muestro Aquí es porque me gustan Y porque creo que Les pueden servir también A ustedes Así que Pues ya saben chicas Así que Vamos a empezar Con los productos Bien muchachos A mi una de las cosas Que me fascina Me encanta Comprar en Amazon Es accesorios Para mi teléfono Ellos tienen electrónicos Tienen muchas cosas Y todo eso Pero a mi me encanta Comprar accesorios Para mi teléfono Porque son más económicos Que en una tienda De accesorios para teléfono Les voy a mostrar Mi primer Protector de teléfono Es este Yo los compre ahí Con ellos Ahí lo pueden ver Es como de maripositas Y así muy bling bling Y este fue el primero Que yo compre Ahí en Amazon Me encantó Bastante duradero No tuve problemas Con él Pero al final Me aburrió Y lo tuve que cambiar Compré otro Este lo compre Junto con los protectores Para la pantalla Y me salió Como en 7 dólares Les estoy hablando Que yo fui Yo fui Investiguar Presioné En una tienda De accesorios Para teléfono Y ahí me salía Como de 12 12 dólares No me bajaba Hasta 20 dólares Me podía subir Entonces me decidí A comprarlos en Amazon Compré este Y los protectores Por 7 dólares Y yo encantada Con mi compra Otro protector Que compré Y que es el que traía Anteriormente Es este Rosita Aquí lo pueden ver Es rosita Así sencillito Este me costó Creo que 3 o 4 dólares El puro El puro protector No me acuerdo Si me compraron Me cobraron envío Porque ya tiene El rato Que lo encargué Pero lo encargué Junto con uno Para mi esposo Y unos protectores Para mi esposo Y otras cositas Pero me salió Super barato Este lo fui Y lo miré En una tienda De accesorios Para teléfono Y lo tenían En 10 dólares Este así sencillito Como se ve aquí Y el más reciente Que compré Y que se los mostré En mi página De Facebook Es este Que estoy enamorada De él Lo compré Ahí en Amazon Es así Con 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 El diseño De Boo Aquí Me salió Muy bueno Mira algunos reviews Que decían Que se despintaba Y todo eso Pero yo ya tengo Como 2 o 3 semanas Con él No he tenido Ningún problema Le ha caído agua En esta parte De aquí Lo he manchado Y lo he tenido Que limpiar Y como ven No le ha pasado Absolutamente nada Este es el más nuevo Que compré Y lo mandé A pedir junto Con protectores Para la pantalla Porque los míos Ya está Mi protector de pantalla Ya está bastante rayado Entonces lo mandé A pedir con protector De pantalla Encargué este Que son 6 protectores De pantalla Aquí vienen Y estos dos Así pagué Como 7 dólares Por las dos cosas Ah No recuerdo Si pagué envío Pero creo En total Fueron como 7 dólares Por las dos cosas Ya Creo que con envío Es que no me recuerdo Pero En total Fueron 7 dólares No les voy a echar mentiras Solo que pagué No sé si envío O no Pero fueron 7 dólares Por estas dos cosas Y les voy a decir Por lo general Estos puros protectores Para el teléfono En una tienda Donde venden Artículos Para teléfono Accesorio Te cuestan Como 5 dólares Nada más Un protector Aquí yo me encargué 6 Más mi Mi protector De teléfono Y estamos hablando De que fueron 7 dólares Así que les digo Es una de las razones Por las que a mi me gusta Y me encanta Comprar en Amazon Porque tienen Mucha variedad Más diseños Y es mucho Mucho Muy económico Yo la verdad Cositas así como Este estilo Yo las encargo En Amazon Sin dudarlo Otra cosa Que les voy a mostrar Que compré En Amazon Y que este Estoy encantada Con el Ya no lo uso Tanto Porque la cámara Que tengo Es un poquito Más grande Y este No me la puede Pero es este Tripoy Para las cámaras Chicas Para aquellas Que les gusta Grabar Y todo eso He mirado Que algunas Muchachas Por ahí La cámara Como que Se les mueve Mucho O la ponen En un lugar Donde no la pueden Estar Estabilizando Entonces Les recomiendo Este Tripoy Chicas Es así Chiquitito Es para cámaras Pequeñas Para cámara Normal La chiquitita Esa Para tomar Fotos Déjenles En serio Aquí tengo Una Como para este Tipo de cámara Así Chiquitas Y me encanta Chicas Ese Tripoy Porque Tú le abres Las patitas Estas Y lo puedes Poner En cualquier Parte Ahí Para que Se quede Y no andas Batallando De que La tienes Que Andar Agarrando La cámara O que Alguien Te tome La foto O por ejemplo Si graban Videos Está super bien Si tienen Una camarita Así chiquita Este me costó 3 dólares Masiva Creo Y me encanta Si ustedes Tienen una cámara Más grande Y quieren Algo así Parecido Hay uno Que es un poquito Más grande Estas bolitas Y cuesta Como 15 dólares Está super Super bien Chicas A mi me encanta Y pues se los recomiendo Muy económico Y super práctico A la hora de tomar fotos O si Hacen videos Y bien chicas Ya se me está sacando La garganta De tanta bra Ya les mostré Los protectores Les mostré El protector De pantalla Y esto De la cámara Yo he encargado Más cosas Por ejemplo El cargador Para Para el carro Para los teléfonos Bien chicas Les decía Que yo He encargado Por ejemplo Los cargadores Para el teléfono Me salen Super Super Baratos Me salen Muy económicos La verdad Es que me gusta Mucho Porque encuentro Todo este tipo De cosas Super Super Económicas Otras cosas Que yo he comprado Ahí en Amazon Y que me gustan También Es por ejemplo Este tipo De paletitas Que Si bien Miren que no Tienen marca Ni nada Pero son muy Parecidas A lo que vienen Siendo BH Y Costal SN Entonces Yo encargué Estas dos paletitas Ya hace tiempo Déjenme Se las muestro Esta que tengo Aquí primero Es Así de De Correctores Trae varios Correctores Son 15 creo No 4 5 3 Son 15 Correctores Diferentes Chicas Me salió Super Super Barata Yo la mire En un review De una persona Que me dijo Que la había encargado Ahí Y que aunque no Que comentó Que aunque no era De BH Ni Costal Le había Quedado Le había gustado Mucho El producto Entonces La encargué Les soy Sincera No la uso Mucho Pero si Este Las veces Que la he usado Me gusta Porque si me sirve Para lo que está Hecha Es más barata Que la de BH Y Costa Decent Y me gustó Mucho No les voy a decir El precio Porque no me acuerdo La verdad Ahorita cuánto Me costó Pero si están Interesadas Les dejo El link Aquí abajito Y otra más Que de esta Estoy enamorada Chicas Es una de mis Paletas Favoritas De rubores Y que yo Ya se los mostré En el video De Como empaco Mis cosas Cuando yo viajo Y todo eso Es esta Se me hace Super práctica Trae Varios rubores Ahí lo pueden ver Es así como luce Y también La mire En un review De una persona Me gustó Y me decidí Encargarla Tiene muy buena Pigmentación Aquí pueden ver Que este de aquí Ya me lo acabé Porque es uno De mis favoritos Y me encanta Porque tiene muchos Colores Entonces si tú Sales o algo Tienes la ventaja De llevarte esta paletita Y llevas todos Tus rubores Ahí No necesitas cargar Más El empaque Es super práctico Lo cierras Y te la llevas Y me encanta Tampoco me acuerdo Del precio Porque ya tiene tiempo Que la compré Pero aquí abajo Les dejo el link Por si están interesadas Y pues es uno De mis favoritos De Amazon Como les dije No es ninguna marca En específica Es muy parecido Al empaque Al de Costa de Saint Y VH Y el producto Está super bueno De hecho son los rubores Que por lo regular Yo uso Que yo no me pongo mucho Así que muchas Se ponen bastante rubores Yo no le pongo mucho Por eso no se me notan Pero la verdad Son muy buenos Se los recomiendo Y chicas Ahí también he comprado Por ejemplo Brochitas Ustedes saben Que yo no soy así Como muy de pintar Ni todo eso Y cuando recién empecé Quería yo Un juego de brochitas Para mis ojos Y cara en general Entonces uno De los primeros juegos Que yo compré Fue este Son estas brochas De Monster Que estas Si me acuerdo Que me costaron Como 16 dólares Y venían Con este stush De aquí Que yo no uso Casi Siempre las tengo Allá afuera Y me las compré Ahí Les estoy sincera Las brochas Que yo más uso Son las pequeñitas Para los ojos Como esta Y estas Para el rubor Las más grandes No las uso mucho Yo tengo mis brochas Que son Ya sea para el Para el maquillaje líquido O para el El polvo Entonces yo uso Otras que son De Elfi Otra marca que uso Pero estas Están súper bien En Específicamente Más bien Estas Chiquititas Que son para los ojos Yo se las recomiendo Me gustan Este Me gusta como trabajan Y son económicas Chicas Así que es otra cosa Que yo he comprado Ahí En Amazon Y ya por último Y para no hacerles El video más largo Les voy a mostrar Unos reloj Que me compré Chicas Yo no tenía reloj De hecho No soy mucho Así A veces casi Me pongo los mismos Por lo regular Pero pues andaba ahí Y decidí comprarme Unos reloj Les voy a mostrar Este primero Que también lo compré En Amazon Aquí lo pueden ver Tiene aquí los números De colores Es blanco Y es de esto Como plastiquito Y este me costó 7 dólares El reloj He ido a las tiendas Y si están un poquito Más caritos La misma marca Todo Más carito Inclusive en México Los he mirado Bastante caros Este Comparados Si lo compras En Amazon Otro que compré Fue este Que es así como Gold rose Creo que dicen Que es el color No es dorado Es como un poquito Más oscuro Y que me gustó mucho Porque se los miran Muchas chicas Yo sé que por lo regular Ellas usan mucho De marca Y todo eso Pero pues yo me decidí A comprar este Que estaba más Entre mi presupuesto Y la verdad No me arrepiento Me gustó mucho Se mira muy bonito Puesto Me encantó Y también me costó 7 dólares Y por último Les voy a mostrar Estos dos Que me encantan Y estoy enamorada De estos relojes Y son Estos dos Son unos LED Son relojes LED Y no se los muestro Mucho para allá chicas Porque prácticamente Esto de aquí enfrente Es un espejo Entonces va a salir La cámara ahí Es un espejo Y me encantan Se miran Super super bonitos Puestos Hay en varios colores Hay morado Blanco Y más colores ahí Pero yo encargué Estos dos Y si pueden ver Si presiono aquí Ahí pueden ver Que sale la hora Que es Y pues chicas Me encantan Me fascinan Se me hacen muy originales Y no se Son uno de los que más Me han gustado No me los pongo Tanto porque Se me va el rollo Así a veces Pero si me encantan Y como les digo Hay más colores Para escoger Y prácticamente chicas Estas son las compras Que yo he hecho en Amazon Más o menos Lo que he comprado Tengo algunas cositas Pero como les dije No, no me es fácil Traérmelas Mi esposo le gusta mucho Encargar partes Para el carro Eh Porque le salen Más económicas Y en fin Tiene variedad chicas De cosas Mucho, mucho, mucho Para escoger He encargado Cámaras De hecho con la que Les estoy grabando La encargué ahí También en Amazon Cámaras para la computadora También hemos encargado ahí Y la verdad Está muy, muy bien Si son de las que Les gusta ahorrarse tiempo O ahorrarse dinero Pues les recomiendo La página Recuerden a mi Recuerden a mi No me están pagando Es mi opinión Personal Y sincera Lo que yo les estoy diciendo Y pues prácticamente Chicas Este fue el video Del día de hoy Espero les haya servido Les haya gustado Y pues si se animan Ya saben A ir a ver a Amazon A lo mejor Encuentran algo Que les guste a ustedes Es todo chicas Muchas gracias Por verme Como siempre Nos vemos el próximo Lunes Y cuídense mucho Bye bye